Yo ya me estoy acá preparando un poquitito ¿Qué les iba a decir? ¡Nada! 9 de la mañana se filtra el GTA 6 ¿Qué onda? Qué lindo día para filtrar el GTA 6 ¿No? Dijo un domingo Nadie está trabajando, le voy a chupar a todo el mundo huevo Tengo acá 90 GB de carpetas, viste el pedo Que no sé qué onda Se está agarrando ahora la cabeza, o sea, ¿te imaginaste? Vos sos parte, o sea, laburás dentro de Rockstar Te tomás el día libre, ponele, ¿no? No sé, van a ser que estén crunchando fuerte a los desarrolladores pero Mierda dice, no No va a pasar nada a este pibe que nos está tratando de de decir que se va a filtrar esto todo mentira Al final es verdad, boludo Se confirmó posta No es que haya muchas dudas, pero se confirmó que por fuentes de Rockstar que este fin de semana el gran, básicamente la masiva cantidad de información filtrada en realidad es real es real o sea todas las partes, las secuencias las escenas son muy tempranas y no finalizadas por supuesto, esta es una de las más grandes filtraciones en la historia de los videojuegos una pesadilla para Rockstar Games Yo no lo filtré, fue mi primito no, pero es una banda es una banda la info que hay ahí es una banda, boludo ahí me puse a ver un poquito con detalles toda la wea y hay un pibe que lo explica bien porque muchos videos lo bajaron o sea, aunque vaya a buscar a fuentes ahora a la tarde está todo out, básicamente todo out voy a tomar un poquito de mate hoy vamos a hacer un poquito de IRL hoy le hacemos adivinar se ve un pinito y después nos ponemos a jugar seguramente por ahí Core of Duty que me está gustando mucho y hoy creo que creo que liberaron más niveles, algunos modos o no sé si el Judgment estoy ahí, tengo ganas tengo ganas de hacer algo, algo vamos a hacer pero es esto bueno, acá en la cuenta de Eduardo Deslock básicamente que todo el mundo creo que la mayoría de youtubers está sacando un poquito así de de info de él acá básicamente dato que no sabía es leaks no fue un trabajador molesto fue un hacker que accedió a un chat especial de Rockstar aparentemente el hacker de Uber el mismo hacker de Uber dice acá no sé qué otro hackeo hubo en Uber se hackearon Uber se enfrentaron 10.000 líneas de código por lo que cuál puede retrasar el lanzamiento del juego según la noticia que estaba leyendo hasta 2025 va a salir el juego básicamente por culpa de esto no, no por culpa de esto pero medio como que todo este todas estas líneas de código todo lo que están filtrando que es un montón es como que también imagínense la competencia yo qué sé los creadores de Zero quieren sacar un Zero mejor ahora ya salió uno, no? pero o algunas otras cosas las ideas que tiene por ejemplo el tema de las patentes ahora vamos a leer pero el tema de la idea de los patentes que toma la policía o el hecho de de cómo actúa ahora la policía u otras líneas de código que tiene va a hacer que esté abierto y todo el mundo ya vio o sea básicamente nada es una locura pero bueno sí, entonces bueno básicamente la info ah y eso el gameplay creo que es de PlayStation 4 en alguna parte por ahí lo checa pero los desarrolladores están devastados esperando el próximo movimiento de Rockstar que podría definirse mañana eh los leaks son 100% reales en la producción final pero el juego comenzó hace dos años presumiblemente es muy diferente a todo lo que hemos visto los gráficos así medio caca que ustedes dirán es en realidad porque es una versión súper temprana que puede ser del 2016 al 2019 creo que muchas fuentes dicen que el 2019 es esto y ese basado en un kit de desarrollo de PlayStation 4 y después eh bueno acá es justo la clara pequeña porción del mapa del kit de desarrollo de PlayStation 4 los programadores suelen testear en bajos gráficos no se susten si hay unas cosas que deben ser chotas pero bueno no se sabe con la actitud pero el leaks son del 2015 hasta el 2019 es posible que el juego final ya esté que el juego final ya esté en etapas finales obviamente ¿no? pero nada el mapa o sea ciertas partes del mapa y está usando el kit de desarrollo que con la escrita y todo como se ve el juego podría ser una secuela directa de GTA 5 un NPC menciona la muerte del creador Life Invader otro NPC dice que Florida no existe muy de Rockstar Florida será el Tlaxcala de GTA GTA 5 básicamente de GTA bueno pero hay todo un montón de misiones NPC y un chabón armó el mapa revivido en Reddit de todos los lugares en las distintas partes y supuestamente creo que es Liberty City si sistema de diálogo de red de Redemption 2 podría llevar armas en la espalda apartado de una mochila podrías tomar rehenes en tus asaltos interiores increíblemente increíblemente detallados elementos RPG comida fatiga cansancio hidratación esto es más sims y esto los policías recordarán las placas de tu coche que pasa Juan L ven tu número de identificación de la placa de tu auto y si vos seguís pasando por otro policía te chequean y te persiguen a estarnarte eh y la idea es que los policías son más inteligentes ¿no? esto no tiene audio pero bueno es muy loco es muy loco igualmente nada sigue teniendo como medio gráfico de GTA 5 ¿no? si lo ves apenas mejores los policías reederán tu zona durante los asaltos no irán a ti por lo loco animación de ir de boca abajo en el suelo animación de sobredosis elevadores funcionales en hoteles misiones secundarias de turistas desaparecidos bueno es todo secundario todo viste como que está armado el mundo por este punto no se filtró lo que será la versión final se come una palmera ¿viste? igual tiene buena animación ahí no 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 es un arbusto que se yo arma filtrada cuchillo, pistola, escopeta de acción molotov, granada, humo, botella de fuego eh pistola de lanza micro SMG rifle de asalto francotelador cuña de golf bate de béisbol taco de billar palanca palanca ah palanca como si ah porque está filtrada acá la imagen todas las los pop ups ah cuando lo abrís acá con el R3 ahí te mostrarían supuestamente las armas y creo que acá por algún texto debe decirlo bien pero bueno hay cosas relacionadas a caballo pero recomendamos que los programadores para ganarse el trabajo que agarren código de juegos anteriores que se pueda haya olvidado de borrar esto claro Juan y clásico meme ¿el hacker está buscando contacto a Rockstar o T2? puede que busque chantajearlos y filtrar más cosas si no llegan a un acuerdo económico es que acá esto es posta eh igualmente creo que había había sacado una nota creo que era esta nota era esta nota este es el grupo de telegram y onda dice todas las fuentes y aces de GTA 5 están disponibles también eh con los documentos de GTA 6 háblenme por DM ah la fuente de GTA 6 no está a la venta en este momento no hay ofertas debajo de 5 eh cifras creo ¿no? 5 fix debe ser o algo así o lo sé no sé que término de estar hablando acá gracias tranqui tranqui vendiendo en un grupo de telegram viste todo y acá está videos.rar eh ah copia de evaluación cosa de que envía te mando videos de que esto es posta de todos los datos que yo tengo y que literalmente si quieren comprarlo lo pueden lo pueden conseguir eh igualmente vas a ver hasta 2019 cuánto tienen ¿no? de información pero nada eh actualización ah bueno hace 4 horas el filtrador dice que podría soltar una versión jugable jajaja lo cual podría ser bastante valo para el lanzamiento final todo depende de que versión código fuente tenga en sus manos una versión muy antigua o una versión relativamente actual ya claro pero este loquito no sabe que tienen acá hay 90 clips y videos de gta 6 eh podría liberar o filtrar más datos próximamente gta 5, gta 6 ah son los códigos los assets y ah y la construcción no como ya esto el building me hace cuenta test building acá está que locura marito así que nada se está yendo al carajo a ver los mensajes que dice acá a ver si programado 10k de línea de código prácticamente nada dependiendo de lo que fuera no debería haber mucho problema además esto es lo que se puede llegar a filtrar o sea de acá no es que sea mucho si 10k no es mucho puede ser de verdad línea de código el tema es el tema es que el chabón no sé hasta dónde tiene el límite porque por ahí tiene banda más que no está ofreciendo pero dice que tiene código fuente todo ese tipo de cosas ¿no? es una barga porque retrasa el game si mal ese es el problema o sea igual ya dijeron que para 20-25 ahora vi que ya eh medio se sabe la idea creo que esto lo posteo Vandal pero que eh sí sería Vice City tipo Miami básicamente Miami eh y que la historia eso no lo voy a decir pero por ser de duda bueno ya me spoileé medio que lo que iba a la historia eh por lo que dice si es que el tema es este si se spoilea la historia se spoilea el personaje principal ese tipo de cosas es una paja a mí me gusta el tema es que nada me hubiera gustado me hubiera gustado como encontrarme con la con el hype de no sé por el Summer Game Fest te muestran GTA 6 trailer y lo ves y decís no que buena onda en Vice City de vuelta que lindo a mí me gustaba mucho creo que era mi favorito es el Vice City pero ya está prácticamente todo el mundo lo sabe es como que te impacta muy negativamente a esta altura no sé es como que tienes que enviar todo eso es lo que impacta ¿no? como que toda esta información te voy a enviar todo Canis y Sener que pretende ser a Florida supuestamente pero saberlo antes es medio paja si, eso es lo que me pasa básicamente es lo que yo pienso lo que yo pienso mal con eso